De tener, ok. Vale, ¿qué día es hoy? ¿Dónde es 11? ¿Lo ponemos para grabar hoy? ¿Si te da tiempo? Sí, hoy tengo la tarde libre, más o menos. Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy estamos grabando el episodio 54 de nuestro podcast. Es viernes 11 de noviembre. Ger Ángel, buenos días, ¿cómo estáis? Ger. ¿Qué tal? Ahora ya se me escucha bien. Hola, muy buenas a todos y a todas. Y otro capítulito más, un episodio más de nuestro podcast, ¿sí? Sí, bueno, vamos a hablar de bastantes cosas, de bastantes temas. Y yo lo primero que os quiero preguntar es, Ger, ¿qué tal el nuevo MacBook? Muy bien, muy bien. Es como... Vamos, para los que nos estén escuchando, me compré el de 2015, después del debate este que tuvimos en el anterior podcast, que no me convencía para nada tener que ir con 15.000 adaptadores por ahí. La Touch Bar todavía no la veo utilidad, salvo mandar emoticonos. Y sobre todo, pues, el tema de los USBs y que, hombre, que evidentemente la diferencia de precio iba a ser considerable. Así que nada, me pillé el de año pasado, el de 2015, con 256 de SSD y 8 de RAM. Y encantado. Te has cogido el de 13, ¿no? El de 13 pulgadas, sí, al final. El de 13. Sí. O sea, que la diferencia de precio que son 700 euros, ¿no? O 400. Sí, unos 400, sí. Bueno, me hicieron, lo compré en Benotag, al final me lo dejaron en 1.500. Y me dijeron, no, esto vale 1.500, que está descatalogado. No sabía que estaba descatalogado. Claro, claro, es que no los venden los viejos ya. Ese en concreto ya no lo venden. Ah, yo pensaba que sí. Lo venden, pero la tienda de Apple, pero son nuevos. Les han cambiado palabras formadas. Entonces, este modelo como tal ya no lo venden. Es absurdo, nadie lo entiende. Pues que, y habían tenido, desde que habían salido del MacBook este de la Touch Bar y tal, que no paraba de llevar gente intentando comprar el del año pasado. Ah, sí. Que tenían lista de espera, que estaban buscando a ver en proveedores a ver si les podían facilitar más ordenadores de este tipo. De gente de nuevo modelo. Gente pro que buscaba el pro antiguo, qué bueno. Bueno, qué bueno para, qué bueno con curiosidad, pero qué malo para Apple, ¿no? Sí, mira, vamos a ver. Que se confirma que están batiendo récord de venta, ¿eh? Con el nuevo pro, ¿eh? Es que es paradójico, ¿eh? Ojo, porque dentro del segmento, dentro del segmento, o MacBook Pro, es de los años... Dime, dime. Tú piensa cuánto tiempo llevan sin renovar la gama de ordenadores. En realidad. En realidad. Son cuatro años. Cuatro años. Entonces hay, a lo largo de estos cuatro años, hay una serie de cambios que se tendría que haber hecho y una serie de gente que estaba esperando a estos cambios. Y que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, pues es normal que... Sí, que sería gente que estaría un poco obligada a hacer el cambio, pero... Imagínate que vives en un, yo que sé, vives en un pueblo, en una ciudad donde no hay ningún distribuidor, pues como ha ido Jera a comprarlo. Al final tienes que comprar un nuevo modelo, quieras o no. Quieras o no. Entonces, yo lo de que están batiendo récords en ventas, lo primero es que no se han enviado las primeras unidades en Europa, ninguna de ellas. El mío que lo pedí el mismo día de lanzamiento... Bueno, no, el mismo día de lanzamiento, todo lo pedí esa semana, todavía no se ha enviado, sigue un procesamiento. Entonces, que se han vendido más ordenadores o que se han hecho más reservas que nunca, también es el plazo más tardío. Bueno, tampoco han sacado muchos números. Simplemente lo que han dicho es que se están batiendo récords. Sí, pero yo le digo una edición en web así extranjera. Creo que la americana, no me hagas caso, que sí que lo confirmaban ellas mismas, que según sus reportes y tal, y los analistas lo están reportando también, que es cierto, esto que decía el Bill Nessier es cierto. Pero bueno, no significa que sea un triunfo rotundo de este MacBook. Y también los distribuidores se están frotando en las manos, porque es que lo acabo de leer, están saliendo miles de... ¿Quién dice miles? Dice cientos, decenas, soy andaluz, perdonadmelo, de dos con diferentes puertos, tarjetas SD y tal, para este nuevo MacBook y a la vez no baja de 200 pavos ninguno, ¿eh? Yo os quería hablar del tema este, porque he estado pensando bastante en el tema de los docs. Tú lo que dices es el típico doc que se pone fijo en el escritorio, que cuestan, sí, suelen costar 200 euros, no más o menos. Sí, bueno, suelen costar. Nosotros hemos analizado en nuestra web un par de ellos, que son simplemente para facilitar la entrada al iMac. No, pero esos son hubs. O sea, lo que hace el doc es que con una conexión simplemente te da todas las conexiones del Mac. Sí. Dell, por ejemplo, Dell lo tiene, HP, son los típicos que pones el ordenador cuando llegas a la empresa, a la oficina, y lo tienes ahí con 20 de la pantalla. Sí, muy parecido a un disco duro, un poquito más grande, si es cierto. Sí, son los de muchos tipos. Diferentes entradas, pum, pum, y ahora están saliendo miles de modelos, ¿eh? Además, como tiene un USB-C, van a ser bastante compatibles. Yo lo que decía es que he estado mirando esta semana el tema del típico hub, que es con una entrada de USB-C, simplemente, y que luego te saca varios USBs normales, te saca un HDMI, y te saca la tarjeta de USB. Y que no sea de Apple, me refiero. Lo están sacando ya, están por cerca de los 30, 20 euros. Bueno, está mal eso, ¿eh? Lo bueno es que, claro, como tiene que ser universal, por así decirlo, pues Apple no va a tener el problema o no va a tener la suerte de poder clavarnos el precio que quieran por los adaptadores. Entonces, de los 180 euros, por ejemplo, han sacado ya el primer USB, el adaptador, que son 10 euros, creo. O 7 con algo. Los aplicantes estos que se encuentran en Amazon. Entonces, de los 29 que lo puso Apple, a los 7, 8 euros. Que luego lo rebajó, ¿no? Además. Que eso es otra de las cosas que os quería hablar. Hasta el final del año. ¿No os parece todo raro? Sí, muy raro. No, raro no. Si es que es normal. Si es que le están lloviendo las críticas. Pero es que a mí, a mí chistiría. Claro, nunca lo había hecho, ¿no? Si no me equivoco. Nunca, jamás. Donde dije, digo, digo Diego, ¿no? Sí, pero han reculado dos veces. Primero, acordaros el último episodio cuando estábamos grabando, que dijimos, no, han sacado los nuevos modelos y vemos de repente, ¡plas! Es verdad. Que aparecen los modelos anteriores. Eso los pusieron a las 48 horas de sacar los modelos. Que eso yo no lo había visto en mi vida. Y eso es claramente que han dicho, sacar estos ordenadores que yo tendría, me gustaría ver el porcentaje de gente que se compra ese que acaban de sacar o los nuevos. Sí, interesante. Las nuevas reservas, ¿de qué son? O incluso ese, claro, el tercero de la gama, ¿no? Que no lleva la tucho a... El tercero. O sea, ¿se está reservando más con Touch Bar o no? Y luego, de esas reservas, de esos pedidos, me gustaría saber en un mes cuántos se devuelven por cambio sin Touch Bar. Ya. Sí, porque si coges la Touch Bar y no te mola, no la estás usando, pues bueno, no sé. Es que son 2.000 euros, que a mí es lo que me llama la atención, que la gente está haciendo una inversión de casi 600 euros más por cambiar de ordenador, ¿sabes? Que no es... Sí, pero es lo que decía la Raúl, claro. Pues esa gente que estaba esperando, que estaba esperando, que igual que tú, que a ti ya se te quedaba un poquito pequeñito, ¿no? Tú... Sí, no, ya estaba... Y bueno, tú has elegido la opción para mí. Conservadora. No, no, más correcta, de conservadora nada. Pero hay gente que le da un poco igual o que quiere aventurarse y entrar en este futuro, entre comillas, que nos quiere vender a porno. No, fíjate, yo pienso que van a volver a recular en unos meses después de Navidad. Creo que van a sacar nuevos modelos de los mismos que están ahora con Touch Bar, pero actualizados con los procesadores. No, eso seguro. Los procesadores, con la DR4, pero pronto, además. O sea, no van a tardar, no van a llegar a marzo. Ahora la jugada esta del iPad que hicieron hace tiempo, no sé si... Sí, esa es. ¿Se acuerdan? El iPad 3, ¿no? Eso. El iPad 3, el iPad 4, que estuvo 6 meses escasos, 5 meses, van a hacer lo mismo. Puede ser. Van a hacer lo mismo porque ahora mismo están ganando mucho dinero con estos ordenadores porque el hardware no es el más nuevo. Claro. A mí es una cosa que me molesta, ¿no? Antes cuando te gastabas 2.000 euros en un ordenador de Apple, tenías lo mejor del mercado. Exactamente. Es que para mí es indefendible ahora. O sea, de verdad, yo a alguien me lo pregunto es que no te lo compres. O sea, si puedes esperar no te lo compres. Exactamente. O sea, tienes el mejor ecosistema, el mejor sistema operativo, pero ya no tienes la mejor pantalla porque hay modelos que tienen mejor pantalla. Tampoco tienes la mejor, yo qué sé, millones de cosas, el mejor procesador porque no los tienes aunque lo compres. Por ejemplo, los de 13 pulgadas yo sigo sin entender por qué siguen siendo de dos núcleos y no de cuatro. Ya, yo también es una cosa que... Y bueno, ¿y por qué no tienen la posibilidad de llevar una tarjeta integrada de una tarjeta gráfica? Claro, también. Que no tenga la posibilidad, o sea, no cabe. Claro, es que lo han hecho tan ultra fino que no... Bueno, además la tarjeta esta yo no sé el hardware este interno no sé lo que ocupará, pero... Tarjeta gráfica muy, muy normalita. Sí, sí, por eso. Pero que encima no tengas posibilidad de, como en el de 15, por lo menos de meter una, es que es... Claro. Yo, lo que han hecho claramente es yo creo que reenfocar las ventas al de 15 porque el de 15 sí que puede ser que no ha subido demasiado de precio y, o sea, realmente la subida de precio está en el de 13. En el de 15 tampoco hay una subida de precio tan abismal como en el de 13. Es que yo creo que nosotros tenemos en la cabeza que el de 13 está siempre rondando los mil y algo y ya nos habría costumbrado que el de 15 pulgadas sea dos mil y algo. Entonces, igual ahí ya no notamos tanto la diferencia de que te coloque en dos mil doscientos a dos mil quinientos que no sé cuánto está la hora. He dicho dos mil doscientos al azar. Dos mil doscientos o seiscientos. Sí. Mil doscientos fue el mío de dos mil diez Mabu Pro y... No había. Y... Y luego subió el... No, luego subía mil cuatrocientos cuarenta y nueve. Sí, pero que habían ido subiendo 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 hasta que se le ha sido ya. Ya se le ha ido. Y ahora son dos mil. Bueno, mil seiscientos o dos mil. Y yo creo que para muchos usuarios, sinceramente. Luego, otra pregunta que os quería hacer. Touch bar o pantalla táctil? O sea, ¿pensáis que la touch bar esta es un... Algo positivo? ¿O pensáis que la pantalla táctil hubiera sido lógico? Venga, Ángel, dale. Yo no veo ninguna de las dos. Ninguna de las dos la veo. Pero ninguna de las dos. Pantalla táctil lo veo absurdo en un... Si no quieres hacer un convertible, se llama, ¿no? Sí. Optimus Preiss, le llamo yo a estos ordenadores. Son transformers que no los veo. Y la touch bar esta, para mí, si fuese más grandecita, si fuese más... Tal vez. Pero es que es muy chiquitita. Yo la veo un poco... Ya lo dije, una mariconada. ¿Entonces pensáis que como alternativo a la pantalla táctil es algo bueno? ¿O no pensáis que...? Yo no la veo utilidad. Yo tampoco. A nivel de productividad, a ver, la tengo que probar en algún momento si te pillas el ordenador o me pasaré por la pelestory y lo probaré. Pero es que a nivel de productividad no veo que sea algo que me vaya a solucionar la vida. Es que un profesional no levanta ni los dedos del teclado. Con sus atajos del teclado, con su poco... Ahora que te tienes que ir a la... No, yo no la veo. O sea, es que no... O sea, y ni siquiera la veo ya lo que dije en el podcast anterior, que es que no la veo útil ni siquiera de cara que al ser contextual la barra o poder ser contextual no poder cambiar el volumen de la canción o no poder pasar directamente de canción, que es algo que, ojo, pues lo tienes ahora a mano y se va a poner la aplicación. Claro, e igual no lo puedes hacer en función de cómo cada desarrollador implementa esa barra, ¿sabes? Es que a mí no me convence. No le veo... Lo que no tengo claro todavía es si tú tienes, por ejemplo, estás trabajando con dos aplicaciones y quieres algunos atajos de una aplicación pero estás usando la otra, ¿no? En plan en multitarea puedes estar trabajando con una, con la pantalla y con la touch bar estar trabajando con algunas cosas que no se me ocurre cuáles, pero la que sea, con la otra. Bueno, vale. Habrá que ver... En el de 13 que es más pequeño, que no tienes tanto espacio, bueno, pero en el de 15, vamos, yo que manejo el de 15, no encuentro problemas de espacio. Pones dos ventanas de Safari y se ven completamente. Entonces, en el de 13 o incluso en el de 11 también hubiera sido... esta barra hubiera tenido un poco de sentido con el de 15. Ahí tamaño ya y espacio en toda la pantalla más que de sobra para... Yo nunca pongo, de hecho, las aplicaciones a pantalla completa en el de 15 porque es que se ve... Se pierde mucho espacio, se pierde muchos bordes. Entonces, no sé, no me acaba de enterar muy bien el tema este. ¿Tú te lo habías pedido sin TouchWare? Yo lo he pedido con TouchWare para probar. Ah, con TouchWare. Con TouchWare para probar. He pedido el de 2.000 euros para probar. Evidentemente no me lo voy a quedar. O sea, no... Porque tengo el de 15 y estoy encantado, visto lo visto. Y además, estuve mirando, digo, venga, a ver cuánto me costaría actualizar, vender el que tengo y actualizar al de 15 nuevo con el hub este que os he comentado y cambiar. Y no, serían unos 600, 700 euros, seguramente. Y tampoco me... Porque claro, este tiene 512. Entonces, ponerle al nuevo 512 y este tiene 16 de RAM, el anterior. El nuevo tiene 8. O 16 el de 15. Creo que tiene, ¿no? El de 15 sí que tiene 16. El de 15 viene con 16 de base, sí. Que yo no entiendo tampoco porque el de 8 le meten solamente... O sea, el de 13 le meten solamente 8 gigas. Para que pases por caja, claro. No, pero se puede aumentar a 16, ¿estáis seguros? Sí, sí, sí. Sí, como máximo creo que era, ¿no? Sí, como máximo 16 se puede aumentar, sí. Lo que no sé si lo podrás montar... Sí, a posteriori, supongo que sí, ¿no? Una vez todavía descansado... Pues no era nada fácil, ¿eh? Esa es la duda. En el mío, en el que tengo yo, no es nada fácil cambiar la RAM. Pero son de estas que vienen soldadas ya a la placa o... Es que no lo sabemos. Esta no viene, no viene, creo que soldada, soldada no viene, pero es como el procesador. Que no viene soldado, viene pegado, creo, pero no es nada fácil cambiarlo. O sea, tienes que ser humanitas y tienes que desmontar bastantes partes del ordenador, creo, si no me equivoco. Estoy mirando porque... Estoy mirando lo de la RAM. Sí, se puede meter por 240 euros 16 gigas de RAM. 240 euros. Y lo que sí que han hecho es reducir a posteriori, reducir el precio del almacenamiento... Eso también, cierto. A posteriori. Sí, sí. Que antes era muchísimo más caro, o sea, poner el de 512 antes era carísimo y ahora lo han reducido bastante. Que es otra cosa que han hecho a posteriori que son, no sé, cagada tras cagada. Eso es para cualquier modelo de Mac, creo, ¿no? Sí, sí, lo han cambiado en casi todos. Sí, sí, es verdad, han bajado el precio. Pero es que es normal, porque es que en Amazon ves el iMac este que tenemos tú y yo, el modelo de 5K, es que solo hay que abrir una pestañita, sacar y meter. Es súper sencillo. Y en Amazon las tienes súper baratas dentro de lo que cabe. No, son muy baratas por... Tienes módulos de 8 gigas muy baratos, sí, sí, sí. Y estos de Apple doblaban o triplicaban el precio. Sí, sí, sí. Sí, pero como siempre, el SSD igual, ¿cuánto es cambiar de 128 a 256? Son 200 pavos más también, ¿no? 200 y pico euros. Sí, seguramente sí. ¿Cuánto te cuesta un SSD de 128 gigas? Estaban en... En 80 euros. En 80 euros lo mide yo. En 80 euros lo mide yo. Que lo he puesto... Luego hablaremos de eso. Lo he puesto en la lista de deseos. Y incluso se vendía uno ya perfectamente instalado para conectarlo por USB. Y están en 80 euros. Y están en 80 euros y es externo. O sea que... Y a mí me parece, la verdad, es que bastante curioso todo lo que está pasando con los ordenadores Mac, la verdad, muy curioso. Y que no se hayan enviado todavía, también, no sé. Yo nunca entiendo por qué de repente ahora anuncian una cosa y tarda como un mes, mes y medio en aparecer. Además que me estoy recordando del caso que nos fue... Te dijiste tú ayer de tu padre con el Apple Watch. ¿Lo has conseguido? No he hablado con él, así que... Pero entiendo que no, porque él me hubiera llamado, así que... ¿Pero que es que no hay Apple Watch? No, que se quiera comprar un Apple Watch, entonces se metió en la Apple Store, en la página web y empezó a... Elegió el modelo, o sea, el básico de... Sí. El típico de negro con aluminio, tal. ¿Es aluminio el básico? Es que ya me pierdo entre... Es el básico, es el normal, es aluminio y el siguiente... Vale, pues es el de aluminio. Y nada, y pulsó en enviar el pedido y nada, pues era, o lo recibía en diciembre o la recogida también en diciembre primera, segunda semana le ponía. O algo así. Qué cosa más rara, ¿no? Que no estén disponibles. Yo le dije lo mismo, digo, es que me parece súper raro, es que... No, si te pones una tienda, yo lo hice y a mí no me sale tan... Bueno, me sale de todo dos o tres semanas de envío. Dos o tres... Lo estoy mirando ahora mismo y pone eso, que son dos o tres semanas de envío y estoy mirando, a ver, por código postal y no se encuentran tiendas. Bueno, pues... No se encuentran tiendas. Pondremos Madrid. No, no se encuentran tiendas. Es realísimo eso, ¿verdad? No se encuentran tiendas. Están haciendo algún cambio. Pero lo de que no lo puedas recoger, pero... Es que no solo pasa con el Apple Watch, porque hay muchos productos. Tengo aquí la lista de temas del día. Por ejemplo, lanzamiento de los AirPods la próxima semana. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no sé? ¿Por qué están muy asustados? Yo creo que con lo de Samsung yo creo que ha acojonado a las empresas. Yo he visto fotos de los que han enviado versiones de prueba de los AirPods estos y se descuajeringaban. Se descaía el plástico. Si busquéis en Twitter, hay fotos de eso, que estaban más soldados, que se caía... No los tengo a la mano, pero vamos, que hay como dos piezas y una se caía y aparecía como el auricular, o sea, que estaba fatal. O sea, que han tenido fallos gordos. De fábrica, de producción, Y que se oía mal, se recortaba, a veces no se conectaba bien. ¡Joder! Vamos, que nos vamos a esperar un poquito a ver... a la versión 2. Dicen eso, que va a ser el lanzamiento de la siguiente semana. Del 15 al 24, ¿será más o menos? No sé. Por el precio que tienen, la verdad, y después de escuchar estos fallos, más de uno se lo va a pensar. Yo estoy mirando los bits X estos. Incluso te vienen ya con la diadema esta detrás, que por lo menos no vas perdiendo. Sí, no los vas perdiendo. Yo los he estado mirando, pero también pone que el lanzamiento... En otoño. En otoño. Pero es que a otoño le quedan cuarto de hoy. Sí, sí, por eso. Sí. Qué grande. Y son igual de precio, más o menos. Bueno, 30 euros menos, ¿no? Sí, algo así. Es un precio así bastante similar. Pero luego, los auriculares, hablando de auriculares, los que estoy siguiendo yo, que son los Powerbeats 3, los de Apple, ponía que se iban a enviar del 10 al 16 y a día de hoy, día 11, no se han enviado. Qué cosa, ¿no? Antes, cuando un producto de Apple ponía envío del 10 al 16, el 10 lo tenías. Sí, sí, yo me acuerdo de haber... Yo lo tenía. Las dos veces que he pedido Mac por Internet ha sido siempre el primer día del rango que te he indicado. Sí, sí, siempre. Pues todavía siguen procesamiento de artículos. Ni siquiera ha llegado a enviar y siempre tarda un día en llegar. Ahora mismo, a las nueve y media que son de la mañana, no se han enviado. Siguen procesamiento de artículos. Lo cual a mí también me parece raro. Toda esta historia ha empezado con el iPhone Jetlag este, ¿eh? A raíz de ese procesamiento de artículos tan esperados, porque yo es que esto lo divido. Que van a ser uno blanco, por cierto, he leído por ahí. ¿Qué os parece? Eso dicen. Que se rayará menos, ¿no? Eso iba a decir yo. O se notará menos la rayadura. Sí, bueno, eso es. O más, no se sabe. Pero, ¿os gusta? ¿Así en blanco 100%? Yo he tenido intercalado siempre negro, blanco, negro, blanco, así que me parece bonito igual. A mí me parece bonito. Lo que no me gustó serían su marco blanco. El marco blanco. Me parece una nevera portátil, ¿verdad? Muchas veces, sí. Imagínate, el Plus sí que es una nevera portátil con congelador y... Luego yo os quería preguntar, ah, bueno, acerca también de productos de estos retrasados que ayer estuvimos discutiendo Ángel, Ángel y yo, el drone Karma, sabéis que es el nuevo drone que ha lanzado GoPro, se había lanzado solamente en Estados Unidos, algunos países en concreto, y, bueno, pues, han llamado a revisión. No se ha lanzado todavía en Europa, se iba a lanzar el mes pasado, y han llamado a revisión al drone por una pérdida de potencia en pleno vuelo debido a, Ángel, ¿a qué es? Baterías, comentaste. Baterías, sí, he visto un vídeo que duele mucho, son 800 euros, son 800 euros, a plomo, vamos, a plomo, a plomo, con tu GoPro, o sea, no son 800, son 1100. Y es muy fuerte, y están devolviendo el dinero, no están dando ni unidades de repuesto, ni de recambio. Ah, ni siquiera. Dando directamente el dinero. O sea, eso pinta mal, ¿verdad? empiezas así, está muy mal. Tienes dos opciones, ayer en la entrada lo puse, es que te devuelvan el dinero, ya está, sin más, o que te lo arreglan. Y evidentemente es como, no quiero que me arregles un producto nuevo, devuelven el dinero y ya veré qué hago. Y el problema es que la gente que compró en el mismo, no en el pack, sino en el mismo pedido, lo que es el grip, que es el estabilizador, el drone, y la GoPro, tienen que devolver todo. Todo, va todo incluido, es cierto. Lo cual es una... Un poco sucio también, ¿no? Un poco sucio y la otra cosa que me llama la atención es que la competencia de GoPro, que es de Jai, con su drone Mavic, no está. Tampoco está a la venta. Se pone en enero. O sea, ahora que dices, Jop, pues el iPhone se ha aprovechado de notes y de Samsung, bien hecho. Pero que no se aproveche unas empresas y otras de las cagadas, yo creo que están todos muy asustados. Sí, desde eso seguramente... Es una cosa, no sé qué estará pasando. GoPro se está pegando una hostia de todas maneras, ¿eh? Sí, un poco fuera yo de ese mundillo. Pues se está pegando un daño los productos chinos, por llamarlo de alguna manera, está comprando impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. Mira que, vamos a ser sinceros, son las más caras, pero tienen una calidad que son las primeras en sus inventos. No tienen, yo después de haber probado muchas cámaras estas de acción, tiene así la GoPro, es como, no tiene nada que ver. Es como subir, a mí se activiza o a un cuerpo. No tiene nada que ver. A mi coche y te da fallos de motor en cualquier momento. Dice, tienen las ruedas pinchadas y tú no ves que hace frío y ahí... No tiene nada que ver. Pero, bueno, efectivamente son mucho más baratas, la GoPro es un 400 y la China, 100 o algo así. No, 80, 80, 90. La más cara son 150 que es la nueva que han sacado que tiene de todo. Pero, bueno. Sí, es que para la gente que no sea de deportes extremos es que solamente le compense esa diferencia. Para llevarte la cámara a la playa. A la playa, exactamente, hacerte tres fotos submarinas. Puedes hacer fuera, ya está, no necesito... Pero, sí, a mí, yo la verdad es que me hace gracia todos estos problemas porque yo creo que están acojonadas las marcas, pero acojonadas. Después de las... Lo de GoPro, es problema de batería. Lo de los AirPods, bueno, si dices que es de construcción y fabricación, vale. Yo por lo que leí, pero que igual tiene más fallos, que tampoco se conectaba bien, o sea que... Todo batería. Y luego, por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentar, el nuevo MacBook Pro también hay muchas quejas de batería. Y que no hayan aumentado lo que es la... No, todavía no, porque no se ha probado, pero sí que he leído algún comentario de que la autonomía que dicen de 10 horas... Ahí va. No es del todo, no es del todo 10 horas. Entonces, joder, es que... Sí, con esa extrema delgadez, si es que es imposible, si es que tampoco... Ya puedes pedir... Yo creo que mucha gente sacrificaría esa delgadez un poco por tener 16 horas de batería perfectamente y aguantarte una jornada laboral de largo. Todo, incluso nuestro iPhone y iPad lo hemos dicho siempre, que no nos importaría que fuesen un poco más gruesos y durase más su batería, claro que sí. Pero con el iPhone, ¿con el iPhone de verdad queréis más batería? Yo con el iPhone Plus estoy encantado, ¿eh? Yo estoy encantado, pero vamos a ver, que nunca viene más, un poco más. Pero, o sea, yo a un teléfono le pido que me dure todo el día. Eso es. Usándolo a tope. No está mal, o sea, yo no necesito que un teléfono me dure dos días de batería, porque lo voy a cargar sí o sí por la noche, siempre tengo esa costumbre y me parece una costumbre que tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, no me incomoda, no me incomoda el tema de cargarlo, pero para un Mac yo creo que una jornada laboral dura. Dura, de 10 horas con email, wifi, la pantalla encendida conectada a otra pantalla, sonando música, todo. Todo lo que usas en Mac. Yo creo que no te dura 10 horas. No te dura 10 horas ni de coño. ni de coño. Entonces, pues bueno, es verdad que el iPhone a mí me da igual si me dura un día y medio. ¿Qué logras con un día y medio? A mí es lo que me está durando, de todos modos. También te digo que yo estaría de acuerdo en que el iPhone 7 tuviera la misma duración que el iPhone 7 Plus porque es que la diferencia para mí ha sido abismal de pasar del iPhone 6S que me duraba 6-7 horas a este monstruo que es que me dura todo el día. Es que la diferencia... Yo creo que ese tema de las baterías seguramente deberían equipararlas por lo que en el sector móvil con los que duras que te aguantas un día. Sí, claro, siempre juegan. Yo desde luego con el 7 pequeño duro todo el día y la alerta del 10%. Yo creo que la he visto un día, dos días quizás. Como mucho, como mucho, como mucho. Y bueno, yo creo que lo uso bastante. Así que, no sé. Genial. Y luego hablando así de iOS, ¿utilizáis algún tipo de teclado? Es que se me ocurrió el otro día y que era una de las novedades no sé si de iOS 8 y iOS 9 los nuevos teclados. Ya podemos poner teclados. Y a mí me dio igual porque no los iba a usar y efectivamente no los uso. ¿Vosotros usáis alguno distinto? No. No, yo he probado, por la curiosidad. Por curiosidad, sí. Yo probé este, el que se va moviendo con el dedo para escribir ese. Es Pigway o algo de ese. Sí, ese justo, algo así. Y nada. Y para mandar un GIF no me instaló un teclado, ¿sabes? Es que... El de Google me gustaría probarlo a ver... Por probar, ¿sabes? Es que no. Yo es que me acordé el otro día cuando estaba ahí en configuración y dije, ah, teclados, fíjate. Qué cosas, ¿no? Es que el que trae por defecto yo creo que es perfecto. Claro, pero que estábamos todos muy obsesionados diciendo, no, es que Apple se tiene que abrir a teclados de terceros. Todo, y era como el discurso de los fanboys de que no, es que se tiene que abrir y al final se abren ni fun y fa, ¿no? Son cosas que se ponen de moda y... Es algo que no, que igual que está muy bien y que sí usamos casi todo, las extensiones, las famosas extensiones, que es algo que usamos, yo por lo menos lo uso día a día, eso de esa parte. Yo ni un... los teclados, ¿no? Los teclados, la verdad que no. La extensión es... Mira, la de One Password... Sí, sí, sí. La de One Password es un salvavidas, es que eso, o sea, espectacular. La de Evernote y la de Pocket, perfecta. Ahora Instapaper, la versión Pro es gratuita ya. Sí. Así que ya corre, porque yo me fui a Pocket, por eso a mí me un boquita esta muy capada sin la versión Pro. Ahora Instapaper la Pro es gratuita, así que... Pero ¿por qué las usáis? ¿Para qué las usáis exactamente? O sea, ¿qué hacéis con ellas? La de One Password para rellenar... Bueno, sí. La de One Password para rellenar contrasañas en el móvil, que es comodísimo. Estás navegando y tienes que entrar en algún sitio y simplemente con el dedo ya te la rellenas solo. O sea, eso es... Te ahorran... Ahí sí que te ahorras muchísimo tiempo. Y la de Pocket, de Evernote para guardar artículos, lo que dice Ángel. Pero tú usáis... Ah, pues usáis aplicaciones y luego las leís todas con... Claro, eso es. Yo es que sí... No tienes que guardar en marcador, en tal, en cual... Y estoy mirando a ver si tengo alguna más, pero a ver... Bueno, la de enviar por email, pero bueno, o sea, sin más. Sí, esa es más. Yo uso lista de lectura, la verdad, me he aficionado usar lista de lectura en Safari y me va... me va bien. Sí, acostumbrarse, claro. Sí, claro, al final... Bueno, por WhatsApp también muchas veces la uso, sí, la verdad, ahí me parecen utilísimas, eso de los cambios esos que metieron... Claro, no tener que salir de Safari para mandarte un enlace por WhatsApp, por ejemplo, por Telegram, es súper cómodo, la verdad. Yo me aficioné, la verdad, que estoy contento. Entonces, como aplicaciones así de recomendadas, pondríais esa, Las extensiones de Instapaper, he dicho que se llama, y la otra, One Password, sí, One Password, fue de pago, pero ya es gratuita, ¿no? No tengo ni idea, o sea, ya la pagué, me pillé la Pro... ¿Fue gratuita durante tiempo limitado o algo así? Es que puede ser, ¿no? Y lo hemos comentado, además. Costaba, no sé si cuesta todavía una pasta, ¿eh? Costaba 5... La versión de Mac, 30 dólares. la de Mac es muy cara. Sí, Pero la de iOS tampoco era muy baja. eran 10, 10 euros, sí me suena que sea. Sí, que para mi explicación de contraseñas, ya está bien. Sí, sí. Joder, pero es que a mí me parece el mejor dinero, el dinero mejor invertido, ¿eh? También te digo. No, sí, la usas a día. Parece una pasada. Nada más que tampoco, a ver, 10 euros, sí, son 10 euros, pero ¿cómo te cuesta una Coca-Cola y un sándwich malo? No, no me sale el precio porque la tengo descargada. Claro, no te sale. O sea que yo siempre digo que estas aplicaciones, es que ya no, ya han mucho desarrollo detrás y además no es una aplicación que digas, no, es que la han lanzado y no le hacen ningún cambio. No, siempre está actualizada y aparte me parece, por tema de seguridad me parece muy útil por lo que dicen de no tener ahí una contraseña en todos los sitios. Claro, eso es importante porque a mí, aún no sé si habéis que el año pasado me robaron la cuenta de Paypal. No, no sabemos. Sí, pues por estas fechas de repente estoy por la calle y digo, me llega un email y me he comprado un Mac de mirar pagos y cojonudos. Y nada, ya pues evidentemente pasaron cinco minutos y mientras yo estaba corriendo a ver la cuenta de Paypal, pues otro cargo de 600 euros de una reflex. Y yo, tócate, tócate los cojones, eso, perdón de nuestros oyentes. Y nada, ya pues ya escribí a Paypal, lo solucioné, hicieron la investigación, evidentemente la dirección de envío era a Estados Unidos y nada, devolvieron dinero sin problemas. Y casualmente ahí tenía la misma contraseña que en otro sitio que usaba, creo que era, pues fíjate, creo que era en Yahoo, fueron algunos de estos sitios que robaron las millones de contraseñas de golpe y ya te digo, y fue un susto de narices y era el único sitio en el que tenía las contraseñas iguales. Entonces, por eso estas aplicaciones son muy buenas para no tener la misma contraseña metida en todos los sitios y que en cuanto te descubran una tengan acceso a toda, te cogen 15 de golpe. O sea que sí, pero fue un buen susto, fue un buen susto. Oye, te digo. Y desde ahí, bueno, yo se lo recomiendo a todos activar la autenticación en dos pasos de Paypal que se puede para confirmar todos los pagos, que ese también había sido mi falla. Que ahora la tenías en sencillo, ¿no? En sencillo, en correo o contraseña y se pagaba. Ahora ya te han mandado un mensaje al móvil y ya, en eso. Bueno, y ya llegamos al motivo del episodio que es el Black Friday. Black Friday. Y como ya sabéis es el último viernes de noviembre que este año cae el día 25 si no me equivoco. Tiendas, yo creo que se acogen todas. Cada año se ha puesto de moda esto y ya es... Se ha puesto de moda y... El McDonald's ya y todo creo se va a meter en el Black Friday. Estoy por meterme yo como desarrollador en el Black Friday en el idioma más. Y hacer un 10% de descuento. Eso es. ¿Tenéis así algún cacharrín que hayáis dicho bueno, voy a esperar? Yo es que mi lista del SEO de Amazon por ejemplo siempre está llena. Es que a mí también. Es que... Pero aquí tenéis así relacionado con Apple. Yo dos cosas me molarían. Que salieran los auriculares estos no los AirPods sino los de Beats por el tema sobre todo del área de Meet hasta que llevan y que son 30 euros más baratos. Yo creo que al ser tan nuevos no van a entrar. Yo también tengo esa esperanza con los Power Beats pero... y me molaría ver si rebajan el Apple Watch. ¡Guau! La U se la ha puesto para grabar, ¿eh? Solamente. Pues lo pongo siempre no me lo quito. Y además es que es verdad que no me lo quito y luego vamos a hablar de alguna aplicación que he descubierto. El Apple Watch 2, ¿no? Sí, claro. No, el 2 ya... Ya ha puesto... Pues yo creo que sí que lo van a poner. Así que tendré que... No, lo tiraré a ver y si me animo porque... Bueno, y es el single day, ¿no? Hoy están en oferta también algunas tiendas. Hoy es el 11 de la noche. Siempre ponen... Esto viene de China, creo, el single day. Ah, perfecto. Y hay muchas tiendas que lo celebran y hay algún distribuidor muy conocido de Madrid y ya tienen tiendas por ahí como no quieren hacer publicidad con nosotros no se la vamos a hacer pero sí que están haciendo ofertas que me han spameado esta mañana en todas las redes sociales por correo, por... Y he recibido algunas, sí, también. ¿Te suena, no? Sí, sí, ya sé. Los de Orense, ¿no? Sí. Sí, ya sabemos todos los que les son. Y nada, están haciendo descuentillos, sí, sí. Aunque, bueno, el descuento que he visto es en el Apple Watch 1. Claro, eso... No, hombre, ya... Pero era muy fuerte, eran de 541 al 300 y algo. Joder. Ponía en el correo. Pero el 1, el 1 vale más barato en Apple, creo. que igual me equivoco, pero... No sé, me ha extrañado bastante. Y luego tenían así descuentos en accesorios, así de alguna cosilla. Así que... El single day. El single day. El single day. Está San Valentín y luego el single day. Yo prefiero... Ah, mira, es el mediano. Me parece más útil celebrar el día de los descuentos. Yo también, no te creas, eh. Quedamos a celebrarlo. Ya no soy single, entonces. Es verdad. Entonces, Ángel, ¿tú qué producto en concreto tienes? Yo así relacionado con Apple y tal, no tengo ninguno. La verdad que no. Porque lo que dice Ger, yo voy a traer los Airpods, dudo, porque todavía no está ni a la venta, que salgan rebajados. Tengo algún controjuego para la Xbox One, tengo discos duros, ahí guardaditos, por si acaso. Juegos va a haber seguro. Tengo unos cuantos. Juegos de videoconsolas, seguro. Discos duros. Y ahora yo os pregunto, bueno, ¿Apple hará algo? Sí, sí. Siempre hace, ¿no? Siempre potente, además. Bueno, potente. Potente para los ratas que son los descuentos ellos. No. ¿Te meten un 10% más o menos, un 9 o un 10% en toda la gama de ordenadores? Que yo no estoy seguro si lo van a meter en los nuevos, porque como no los tienen, tampoco sé muy bien qué van a hacer. Si no los tienen, como va a haber descuento. Y si no tienen los anteriores, no sé en qué van a hacer descuento, la verdad. Y lo que pasa es que Apple Pencil, por ejemplo, en accesorios no se hacía un 10%, se hacía menos, pero bueno, se hacen un 5%, pues es un 5% que si tienes pensado de producto y todas formas, el Apple Pencil hay muchas ofertas en internet. Sí, de hecho se está vendiendo en Wallapop está a 70 euros ya, de gente que no le ha gustado. Gente rara, por lo que no te guste. Y luego gente que se lo ha comprado para su iPhone y ha dicho, ah, pero no funciona, es como, ¿no te has pedido que no funcione? O que se lo ha comprado para otros dispositivos, para otra tablet. Para el Mac, para el Mac. Para el Mac, por ejemplo, para intentar pintar aquí y de hecho no va a hacer nada, solamente raya la pantalla. Sí que podían sacar, luego en accesorios hacen algún tipo de descuento, con sus accesorios por el día que hacen un 10% y con el resto un 5%, una cosa así, pero siempre, para ordenadores, siempre es más rentable el descuento de estudiantes. Siempre. Es un 12%. Y no se pueden sumar. No, no son acumulativos, no. Entonces sería el descuento de empleados. Con el cupón, con el cupón de descuento. Y tengo un bono de comidas que lo quiero canjear por... Se puede pagar con ticket restaurant. Se puede pagar con ticket restaurant y con puntos de flip. Pero sí, sí que iba bastante gente. El día del Black Friday en Apple sí que iba bastante... Es un día de ventas potente aquí en España. Vamos a ser sinceros, donde más merece la pena es tipo Amazon, tipo Aliexpress, pero eso sí, lo que estábamos hablando que es como ha empezado todo. Raúl nos ha preguntado que acá tenemos en nuestra lista. Porque está bien meterlo una semanita antes en la lista de deseos o apuntarlo en un folio o algo, los precios, porque hay mucho listo. Hay mucho listo y tenéis que estar conmigo que siempre suben un poquito el precio antes de hacer la rebaja. Por supuesto. Esto lo hicimos... Claro, está bien echar un ojo antes de que llegue a Mark, lo hace siempre. Y a Mark hicieron un estudio en el foro este famoso, que es un foro coches de gente que se fue una semana antes, anotó los precios y luego la diferencia no era tanto como luego me llamó. es un 21. Para mí me llamó sinvergüenza, ¿eh? Yo tengo un amigo, llamado amigo, conocido, que ha trabajado allí y es que los productos que devuelven por defectuoso... Vuelven a salir por caja. No pasan ni por servicio técnico ni nada. A su caja ya le están, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Porque ellos no son tontos, claro. No son tontos. Los tontos son los que van comprando. Han abierto aquí al lado de casa en Alcada de Henares un ElectroDepot. Es una franquicia francesa nueva de... ElectroDepot. Sí, sí. Es como Bricoder, ¿no? Sí, pero todo de producto electrónico y todavía no me ha pasado. Quiero ir a ver qué tal es. Siempre se me ha dado más caro que Amazon. Siempre, seguro. Por lo visto, compran al por mayor. Ellos se dedican a comprar... Como todas las tiendas. No, no, no. Pero al oeste, a estos compran a las tiendas. Yo he comparado con el corte inglés el precio de televisión que he visto en Hawaii. ¿Estás jugando con la tienda más cara de España? Son 300 euros la diferencia. Claro, pero es que la ve, el corte inglés no... no os puedo hablar mucho del corte inglés. Ya lo sabéis, pero tela, o sea... No, no. Es que yo la televisión que tengo en el salón la he comprado en el corte inglés. Porque... Yo creo que hacen Black Friday, ¿eh? Sí, claro, sí. Lo confirmamos, pero me suena que sí que hacen... Sí, yo creo que todas las empresas más o menos... Todas las tiendas yo creo que van a hacer algo. Yo el modelo de televisión que quería... Que quería ese... 8K, 8K. Y tú irás ya por el de 8K, por lo menos. 4K, curva... 4K, 4K. 4K, 4K. Vas a notar ahí algún pixel por ahí suelto. Pero lo que quiero decir es que más barata... Donde más barata la encontré es con el corte inglés, ¿eh? Este modelo... Se podrían permitir pagar esa tele, seguro. Yo solo quería ese modelo y la encontré en el corte inglés más barato que en ningún sitio. De vez en cuando... O sea, que tú eres de los usuarios que tienen una televisión 4K. Ah, por eso te compraste la Xbox One S Plus de Microsoft. Sí. Me pasa la otra. Por cierto, esa... Ojo con más. La Xbox esa hace el rescalado o es nativo del 4K? Rescala, rescala. Rescala. O sea, que no hace nada. Como todas las consolas de hoy en día. Nueva PC Pro esta hace lo mismo, ¿eh? De pros. A 4K no van, ¿no? Van a ir, ya verás. A ver, ahí siempre hay... Ahí tenéis la batalla perdida. Los de Microsoft lo sentimos. Pero no llevan tampoco reproductores de 4K. Yo no quiero... Yo no quiero reproductores de 4K. Yo no quiero 4K. Yo quiero volver al 480p. Ah, bueno. Eso me compran. Se veía todo bien y no consumía tantos datos. Va a sacar ahora la NES nueva, la mini NES. Sí, no, la sacaron ya, ¿no? De hecho. Pero se ha agotado. Sí, bueno, eso es justo. Que hay gente que le ha llegado ya esta semana, de hecho. La PS4 y la Xbox, las normales, sí que es un producto que en el Black Friday yo creo que además con las nuevas de la Xbox One y la PS4 Pro que sale el día de estos, sí que pueden ser productos que estén en el... Sí, seguramente y yo personalmente yo no recomiendo su compra, pero ni la de la Xbox One ni la de la PS4, ¿eh? ¿Qué no? No, no la recomiendo. Habiendo ya modelos nuevos en el mercado, yo no la recomiendo, ¿eh? Yo he jugado a... Yo, por ejemplo, he jugado a la One original y a la One S, la diferencia es muy grande. Acabo de ver en una web he revisado y comparación de PS4 Pro y PS4 normal y se nota la diferencia y es que... ¿Cuánto precio estamos hablando de diferencia? Que en precio de diferencia vamos a ver, estamos hablando que es un modelo superior... No, no, precio de diferencia, dinero. 100 euros. 100 euros es mucho dinero para un producto de 300, ¿eh? Es más de un 35%. Imagínate que te hacen un 35% en el nuevo Mac. Habiendo otro nuevo. 100 euros de diferencia. Pero habiendo otro nuevo. Bueno, es que hay uno nuevo. Sí, sí, hay ahí. De hecho, la gente lo compra en el anterior por algo. Pero, o sea, no siempre... A ver, no siempre en tecnología lo más nuevo es lo mejor, pero si dices que están reescalando, pues, oye, hasta que no haya juegos nativos igual... A ver, para echar una pasión porque es un gamer en PEDER, yo supongo que te valdrá la 4. Yo, la verdad, si tienes la 4... O la 4 ocasional... Claro, si tienes la 4 o la 1 original está claro que dar el salto a esta nueva no está justificado. No está justificado. Pero si no tienes esas consolas, yo recomiendo comprarse las últimas que han sido al mercado. Yo no digo que den el salto. Yo no voy a dar el salto a la próxima equipos seguramente, Tienes ahí la cajita. Sí, ahí tengo todas las casas, ¿eh? Sí, sí, lo estaba viendo ahí. No, pero las que me van mandando tú también y tal, ¿eh? Ahí va todo. No, pues tienes una pila ya, ¿eh? Sí, sí, al final ahí... Bueno, y lo que digo, si tienes la 3, lo más lógico que te compras la Pro, si tienes la 4, quedaste con la 4, obviamente. Obviamente, es lo que quiero decir. Pues yo, la verdad es que en mi lista de deseos estaba mirando... Bueno, habéis comentado lo de apuntarlo en un papel, yo no lo hago. Bajaros una aplicación que se llama Amazon Prices Trap Monitor, está disponible para Mac. Creo que es de... Hay una versión gratuita y te limita a 50 artículos o 30 artículos que puedes poner y lo que esta aplicación hace es que tú metes los artículos, copias el enlace y te va diciendo si bajan o suben de precio y cuando baja de precio tú puedes decir cuando baja un 5%, notifícamelo. ¿Vale? Entonces, cada... tú el tiempo que quieras le dices, revisa los precios de los artículos que tengo en la lista de compra cada media hora, cada cuatro horas, cada día, como quieras. ¿Solo para Mac? No estoy seguro de si lo hay para Windows. No... No, no digo para iOS. A mi Windows me da igual. No, iOS no. iOS no. iOS no hace esto. Vale, vale. Yo sepa tampoco tiene versión web. Simplemente es aplicación. Ah, vale. Está interesante hablar. Sí, lo que es que sí. Las listas de deseos te suelen poner el porcentaje que ha bajado, pero para este caso que queremos hablar nunca te dice cuándo ha subido. Aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un... Vamos a ver, vamos a escoger un... un Logitech, el teclado de Logitech que analizamos en la web. pues el precio antiguo me pone que son 129 euros y hoy ha subido un 16% y está a 150. Pues sí, pero están preparándose para el Black Friday. Están preparándose para el Black Friday. Pero, de hecho, hoy han pegado una subida a todos los precios. Sin embargo, hay una cámara que sigo yo que es de Sony, la última que han sacado la RX100 M4. Qué bonita. Cacharraco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, creo que está a la 5 ya. ¿Has visto las alfas estas de Sony? A mí las alfas no me gustan. Está muy chica. Entonces, esta pone que ha bajado de precio hoy un 1%. Entonces, que ha bajado son 13, 14 euros lo que ha bajado de precio. Bueno, te va notificando, te va notificando. Yo la verdad que lo uso bastante. Lo uso bastante la aplicación esta. ¿Recuerda el nombre, por favor? Prices, Prices Drop Monitor. Prices Drop Monitor. Ah, vale. Prices Drop Monitor. Los siguientes ingleses, ¿verdad? Lo agradecerán. App Store. ¿De la App Store? No, no, no. Externo. 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 En la web, ¿no? Y se puede conseguir sin la limitación de 50 artículos también se puede conseguir. Buscas en Google y casi el primer enlace que sale es el de 50. Mejor que limite que si no se nos va de la mano. A mí, hombre, lo malo es que no se sincroniza con dos ordenadores. Ajá, vale. Yo tengo un montón de artículos en el ordenador, en el MacBook y luego en el iMac tengo otra lista girando. Entonces, porque es que es una pena que no se sincronice. Te lo puedes descargar de la nube pero nada, es muy... Y la verdad es que yo la uso mogollón la aplicación esta porque además dices, hermano, pues hoy es un buen día y claro, dices tú, ha bajado de precio un 14%. ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿Mañana? Y dices, voy a esperar. Igual esta tarde sube, ¿no? Sube un 20%. Sí, sí. Yo creo que es que tienen muy pocas unidades y dicen, venga, vamos a limpiar el almacén. Limpian esas unidades, claro, las ponen súper baratas. A veces encuentras cosas muy baratas. Por ejemplo, me compré una tarjeta de 128 gigas que está por aquí que estaba a 30 euros y ahora está a 40. Que a 30 euros es 128 gigas. Sí, está bien. Muy bien, ya. Es la micro SD, joder, es 128 gigas. Es la memoria que tiene... Sí, es la memoria del Mac. Es una tarjetita que luego, como ya sabéis, la puedes meter en un cacharrito de estos que se meten en la SD, bueno, de los viejos, pues de los nuevos como tienen. Pues ahí está. Así que es una aplicación que para el Black Friday sí que me lo haría usar, la verdad. Sí, la verdad que es útil. Voy a avanzar también a ver qué encuentro por ahí. Sí, sí. Y luego yo tengo a raíz de ángel que dijo no hay aplicaciones de notas para Apple Watch. Vale, pues me he puesto esta semana a Apple. No he dicho que no hay, ¿eh? No he dicho que notas de iOS no está. Sinvergüenza de Apple, ¿por qué creéis que no lanzas la aplicación de notas? Absolutamente. Ni recordatorios tampoco. Ni recordatorios tampoco. Son las dos aplicaciones que no están. Son cosas muy raras, son cosas muy raras porque de hecho lo veo lo más útil de todo. ¡Claro! De todo. Lo más cómodo del mundo ahora mismo es irte a hacer... Oye, avísame de esto. No, pero incluso hacerte la lista de la compra en el Apple Watch y vas diciendo he cogido naranjas, he cogido no sé qué, ¿qué me falta? y arriba del toy lo tienes y no te tienes que sacar del toy. Yo usaba la de BuyBuds, usaba no sé qué para el Apple Watch, pero no era la nativa, yo quiero la nativa, ¿por qué no puedo tenerla? Si es que es de Apple y tengo dos productos Apple y no puedo tenerla. Son las cosas raras, las cosas raras, porque bolsa está, ¿no? Bolsa está siempre. Sí, bolsa, no sé, la he quitado hasta del iPhone. Es que la de bolsa sí, faltaría más. La de bolsa, esa es un icono. Entonces, el tema es que me he descargado tres aplicaciones, que son, no, cuatro aplicaciones, que las cuatro son gratuitas y, bueno, iré a hacer un análisis de cada una de ellas, una se llama Notas de Voz, muy original, que lógicamente solamente te permite grabar notas de voz, se sincroniza con iCloud, con iCloud Drive, por lo tanto, luego las tendrás en el ordenador automáticamente. Tenéis que pensar que escribir en Apple Watch no se puede. Entonces, lo de dictar o grabar voz, a mí me gusta lo de grabar voz. Cuando tengo que hacer algo, porque a veces cuando dicto no siempre se copia muy bien si son palabras en inglés o alguna cosa así y si lo grabas, pues ya te enteras. Luego, otra que se llama grabadora, que funciona más o menos igual o no es igual de buena. Luego, una que es Notebook, que son notas que puedes anidar notas, son como los post-it estos, que funciona, que te cagas, o sea, funciona genial. Lo que pasa es que yo creo que esta es la que no tiene sincronización con iCloud, es suficiente, tiene sincronización con su propio servidor. Incomprensiblemente. Por lo tanto, no me fío demasiado donde se almacenan esas notas. Y luego, está alucinante, la mejor aplicación para el Apple Watch es de Microsoft. OneNote, ¿no es? OneNote. OneNote, he leído más allá de allá. Evernote, sí, pero tiene restricción, también está Evernote, pero tiene restricción de dos dispositivos con las nuevas versiones. Entonces, la tienes en tu Apple Watch y en el iPhone. Y lo pierdes en el Mac. Claro. Para mí en el Mac, para mí, es un vídeo de Evernote. Claro, o sea, yo lo que buscaba es una aplicación que intentar que sea gratuita, que se sincronice con todos los servicios. Incluso con Windows, porque puedo estar en clase en algún ordenador de un compañero, pongo mi... ¡pum! Aquí está la nota. Entonces, la única que hace todo eso es OneNote y además permite poner fotografías, grabación de audio y texto. Y lista de cosas, igual que notas, básicamente. Y notas, notas de ello. Notas. Lo tenemos en Microsoft, pero no de Apple. Pues, ojo con Microsoft, porque les ha mojado la oreja con el MacBook, les ha mojado la oreja, para mi gusto, bastante con la batería de los ordenadores, que los nuevos de Microsoft son 16 horas. 16 horas, sí. Ojo con eso. Y con las aplicaciones, yo también diría que ojo. Luego sacarán Watch 4 y meterán notas como novedad y abrirán la que... Como novedad y diremos todos ¡Wow! Ahora sé que sí. Gracias. Y te dirán el mejor Watch que hemos hecho. El mejor Watch y ahora con notas. Y ahora con notas, además, lo pondrán ahí. Lo pondrán con notitas, ponen un sticky nuevo. Así que... Se han olvidado, yo que sé. Eso se les va a olvidar. Es las cosas que hacen que son misterios, como cuando el iPad no trae calculadora. El iPad, el iPad no tiene calculadora. ¿Por qué no tienen el iPad calculadora? El iPad tiene calculadora, pero yo tengo otra calculadora que es PC-CAL para el iPhone porque la tengo en mi Widget. Me parece súper cómodo. Pero yo no puedo poner la calculadora de ellos en Widget. ¿Sabéis lo que molaría? Una calculadora para el iPad. Una calculadora que flote encima de las aplicaciones cuando la estás usando. Claro. En plan como un... Sí, como una ventana, vamos a decir. Una ventana que esté flotando que la pueda mover. Súper útil. Ahora que manejas así... ¿Eso lo puedes hacer ya con la pantalla partida esta que sacaron en su momento? Sí, lo que pasa es que... O sea, tú puedes poner una aplicación y lo que pasa es que es muy pequeña. La aplicación que te baja de calculadora tiene que soportar pantalla dividida. No, la soporta. Yo creo que... La verdad es que no la he probado porque la uso ya en el iPhone. Pero... Sabéis, por cierto, el truco, ¿no? De la calculadora en el iPhone. Todo el mundo lo sabe. No, no lo sabéis. Y todo el mundo... Bueno, todo el mundo no. Por eso hablo de ello. Porque si lo giras... Claro. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es que esta semana me han dicho en clase ¡Pero qué has hecho! ¿Cómo has puesto eso? Y yo... Girándolo. Girando. ¿Calculadora científica? La pantalla en el iPhone se pone la científica. Vale, lo sabéis. Me alegro. Hasta ahí... Sí, hasta. No, no. Yo digo trucos porque es que... Sí, hay gente que se sorprende. Sí, sí. Por cierto, una pregunta y ya cerramos. Vuestro iPhone 7 Plus este... Nevera. Nevera negra. Tiene el tema de que las aplicaciones puedan funcionar en apaisado. ¿Qué tal? ¿Cómo vais con esas? Yo lo veo demasiado limitado. Yo... Nada. Para mandaros un mensaje el otro día por iMessage ponerla sola y... Yo lo veo muy limitado. Por ejemplo, hay veces que navegando en Safari cuando abres una galería de imágenes es verdad que si en apaisado se te ve mejor esa imagen que has abierto. Mejor que en horizontal es imposible verla. Tienes que hacer el scroll y es que es imposible. Lo ponen en apaisado y se ve perfecto. Pero yo echo de menos que más aplicaciones cojan... Usen el modo nativo. Claro. Para mí es una virtud. que tiene este plus y se adapten a ese modo apaisado. Lo he hecho mucho, de lo menos. Yo lo siento que llevan así desde el 6S que me lo compré yo. Y ahí se va. Desde el 6. ¿Yo cuál? Tuve el 6 Plus. No el 6S. Yo tuve el 6 Plus. Desde el 6. Sí, sí, sí. Yo es una de las cosas que echaba de menos y ahí sigue. Incluso la pantalla dividida también me gustaría verla. Aunque a lo mejor no la usara. Pero, joder, está bien. Bueno, el Samsung el 6S 7 lo tiene. Lo tiene, claro. No es una cosa revolucionaria que tampoco es que funcione, pero lo mueve. Si quieres usarlo, lo mueve. Claro. La restricción del iPhone. Es que tenía curiosidad a ver si con la potencia esta lo usaba y si demás, pero veo que no. Es que no se usa porque tampoco te dejan. tampoco te dejan una posibilidad. Yo también te digo que no lo uso porque no esté acostumbrado a usar el iPhone apaisado. A mí sí, la verdad que sí porque para mí es más cómodo a veces cuando... Es más cómodo cogerlo así y con las dos manitas ya que tienes que usar las dos manos sí o sí, pues ya es más cómodo cogerlo así. Sí, bueno, sí, verdad. Tampoco te dejan. Tampoco te dejan porque no hay compatibilidad con esa función. No sé, no entiendo. Bueno, pues nada, este por mi parte este es el fin de este episodio 54, viernes 11 de noviembre, como siempre, si nos estáis escuchando a través del podcast de iTunes con cualquier aplicación de Downcast, Podcast, BlaBlaCast, poner, bueno, pues una nota a nuestro episodio si os ha gustado, a todos los episodios completos y si nos estáis viendo en YouTube pues ya sabéis suscribiros y un like. Muchas gracias por vernos, chicos. Muchas gracias a todos, a todas y nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Pues hasta las 10, me pido a clase. Muy bien, ir a trabajar, chaval. Trabajar un poquito, venga, que es viejo. Un poquito de y que sí. Hasta las 2. voy a hacer la cara. me voy a hacer la cara. Venga, voy a hacer la cara. Voy a hacer la cara, Primero, ¿no? Tengo que detener la cara.